Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información, crece lamentablemente la cifra de víctimas del volcán de fuego en Guatemala. Ya son 99 los fallecidos y además, desgraciadamente, las autoridades han suspendido todas las operaciones de búsqueda y rescate. Y a propósito de este tema, la diócesis de Querétaro organizará una colecta en beneficio de nuestros hermanos guatemaltecos en las misas de este próximo domingo. Y bueno, continúan los resultados de la pachanga de la selección mexicana de fútbol. Héctor Herrera tuvo que pedir permiso en la concentración en Copenhague para reportarse en Lisboa con su señor esposa. ¿Así le fue? Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana, desde las 5 y media, por Top Music, 91.7.